Bueno, gracias a la gente que está en sintonía a esta hora de la mañana. Por favor, señor director, si podemos ver un poco la gente que está en sintonía en mi canal de YouTube. Vamos a ver los comentarios. He recibido muchos comentarios. Miren, uno de los comentarios más duros que reciben estos días es el comentario que tiene que ver con situación de niñas y niños. Hemos encontrado niños abusados, niñas abusadas, niñas en situación de, digamos, de mucha vulnerabilidad. Que nos está escribiendo. Yo estoy conectándome directamente ahora al canal de YouTube. Aquí estoy mirando. Lucía Martínez, buenos días. Dice uno que es un guión. Dice a mi armada. Tenía a Elías Heredia. Muy buenos días. Muy buenos días. Sara Costa. ¿Dónde está el video del carro Sonata? No se vio nunca ese video, ciertamente, del asalto. Dice, ¿sabes? De las cámaras. Perseguían a cuál carro. Un carro Sonata, supuestamente, según ellos. Pero eso no se vio. La verdad es que justamente por ese tema también conversé con Fafata Veras. Por el tema de la historia, de la historia de la policía que él conoce muy bien. Yo creo que tengo a Fafata Veras en el teléfono, vía telefónica, por favor. Entonces lo acompañamos de una fotografía de Fafata Veras. Lo vamos a ver por foto porque no estamos teniendo posibilidad de tener con él un contacto directo a través de la plataforma. Que hoy tiene, al parecer, algunos fallos. No sé si es nuestro o si es generalizado. Al parecer es generalizado. Pero bueno. Fafata Veras, usted está en la línea telefónica. Muy buenos días. Buenos días, Elías. Tengo como media hora por convicarme contigo. Me alegro que ya estemos juntos. Sí, sí. Yo me alegro mucho que usted esté aquí. Y yo conversé con usted, Fafata Veras, hace aproximadamente seis días, siete días, para ser más exacta. Estaba en el programa el día, en la mañana. Y conversamos sobre la muerte de Víctor Alicinio Peña Rivera, que murió en la impunidad. Murió de viejo, en un campo de Santiago. Y se conoció apenas la semana pasada su muerte. Entonces hablábamos cómo fue posible ese gran nivel de impunidad. Usted lo valoraba y también se refirió, en un momento determinado, a la suerte que habían corrido, en plena Guerra de Abril, estas personas. Y usted sostenía que el señor Montes Arache, de los hombres eran a héroe nacional, declarado posteriormente, lo había sacado de ahí, que se lo había contado Claudio Camaño. Eso ha sido impresionante, el debate que se ha armado con sus declaraciones. Lo primero que quiero preguntarle es, y a la gente que nos está viendo ahora, suponga usted que hay gente que no lo vio contar eso, que usted le explique por qué usted decía eso, y si le sorprendieron de alguna manera las reacciones que se produjeron. Lo primero, que yo tengo dos cosas para este tema. Estando vivo, yo fui quien interrogó a los asistidos de las hermanas de Gabán, cuando se salió de Balaguer en 1962 y comenzó el Consejo de Estado. Como Inver Barrera fue miembro del Consejo de Estado, y en ese tiempo se decía que un hermano de él, segundo, el padre de Carmen Inver, estuvo participando en el lugar donde mataron a las hermanas. Y entonces Inver, cuando llegó ahí, él era un prófugo, pero que había matado a Trucillo, pero que sobrevivió, llamó a Manolo Tabello y le dijo, yo quiero que se clarezca esto, búscate a una gente de tu confianza, que vaya a la victoria a interrogar a esta gente. Y Manolo me escogió a mí por el rinco histórico que no tenía con él y con la ciudad. Y yo estuve en la victoria interrogando a todos los asesinos. Y a mí fue que me narraron toda la experiencia brutal de la ejecución del crimen. Incluso yo llevé a Manolo y a Leandro para que escucharan de boca de ese que murió de Cruz Valerio todo el proceso y la forma en que eliminaron a las muchachas. Entonces yo tenía esa formación. Además de eso, viene la guerra de abril, que estaban detenidos en la fortaleza Osama, los asesinos. Y cuando se programó tomar la fortaleza Osama, el que tamaño delega para que vaya por los militares constitucionalistas fue al coronel Lora Fernández. Y por el 14 de junio, que fue de acuerdo de una y otra cosa, la Dirección General de Camaño y nosotros en particular, yo estaba, la persona representando el 14 de junio, que decidimos el día de la toma de la fortaleza. Y entonces, el día que se inicia la toma de la fortaleza, Lora Fernández y yo, como responsable militar de 50 jóvenes, en 5 destacamentos de 10 personas cada uno, del 14 armado, fuimos los responsables de la acción de la toma de la fortaleza. Cuando tomamos la fortaleza, con la convicción de que los policías no nos hicieron resistencia, por eso fue fácil entrar, y hay muy pocos muertos de esa operación, yo corrí inmediatamente, entramos a la fortaleza, a la cárcel, a buscar los asesinos que sabían que estaban ahí. Y me sorprendió encontrar todas las celdas abiertas y ningún rastro de precios. La conclusión fue que yo me llevo como responsable político de la acción a todos los policías, más de 300 agentes presos que se entregaron, que no hicieron resistencia, que estaban en la fortaleza. Me los llevo para el 14 de junio porque los militares no tenían todavía control de ningún espacio. Era muy breve esa incidencia, la ruptura. Y yo sé que me llevo a todos los detenidos. Y era sorprendente que yo me encontrara con los policías y no con los presos. Siempre tuve esa duda. Y Claudia Samaño se conoció conmigo en la fuerza de la fortaleza. Me dijo antes de morir, yo sé que tú has tenido una inquietud y te... No quiero morirme sin decírtelo. Los presos, asesinos, las hermanas de edad, tú no lo encontraste en la cárcel, porque Monterrey que negoció la noche anterior sacarlo con un criterio de que como ustedes iban a participar, si los 14 entraban ahí, iban a fusilar a todos esos presos. Y eso era una mala acción para la imagen del movimiento constitucionalista. Y en función de eso él logró que le soltaran en la noche para él propiciar que se fueran a esos asesinos. Entonces, me lo dije, Claudia, que fue así como lo sacaron y había ellos. Eso es importante. Montes Arache, Manuel Ramón Montes Arache, fue declarado héroe nacional, constitucionalista, era un militar dominicano, y entonces hay gente que se ofendió cuando usted habló. Hoy yo he leído unas declaraciones de la directora del Museo Memorial de la Resistencia, ella dice, los héroes nacionales son personas que tienen errores y tienen aciertos, los errores no borran sus aciertos. Y ella testifica, ella apoya la tesis suya, pero recordaba algo importante, y son unas declaraciones del mismo Montes Arache que dio al Archivo General de la Nación. Yo debo decir que el Archivo General de la Nación tiene una, digamos, no solo archiva libros, documentos, periódicos, sino que hay muchos testimonios orales de gente que ha sido relevante en la historia dominicana, que están acumulados, y es una muy buena fuente de información. Hay una entrevista, un documento. Como tú dices, la propia voz de Montes Arache. Exacto. Vamos a escuchar la Fafa Taveras. Recordar que Montes Arache falleció, que es fenecido, pero este archivo lo tiene el Archivo General de la Nación, este audio. De hecho hay fallas en el video, fallas de origen, que le voy a pedir a la gente que lo comprenda, pero él no dice que se los llevó a todos, pero sí por lo menos admite que a Víctor Alicinio Peña Rivera lo sacó y dice sus razones. La Nación de Peña Rivera era el de más erasquía entre los responsables del asesinato. Así que vamos a escucharlo, Fafa, ¿le parece? Vamos a ponerlo. Escuchemos a Fafa Taveras. No, 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 no. Y específicamente eso es parte de lo que quiere decirle. Un grupo de muchachos del 14 de junio, muchachos muy jóvenes, con su formación que no creo que políticamente no la tengo, yo no puedo hablar de política porque no tenía formación política, pero ellos estaban un poco alocados. Tenían un grupo de hombres que lo iban a fusilar a donde estaba la torre de Lómena. Yo entré con un grupo de hombres rana y efectivamente encontré cuatro señores pegados de la pared y a este, lo que iba a ser el piquete de ejecución a unos cuatro o cinco metros de ellos ya en actitud de ejecución. Le pregunto que qué van a hacerme y contestan a fusilar a estos asesinos. Digo, bien, que sí, son unos asesinos porque han matado gente, aquí está este que hizo esto, específicamente les voy a decir quiénes eran. Estaba un ex jefe de la 40 que era el coronel David Matarse, Gerardo Matarse, que era de la policía, que había tenido un problema con un individuo allá en Montecristi y que posteriormente pasó a ser un ayudante Francisco Alberto Camaño muy meritorio. Alicinio Peña Rivera, estos tres señores eran los que el supuesto pelotón de ejecución iba a cometer lo que hubiera sido el primer desfase público ante la opinión pública de fusilar prisionero. Yo no, ustedes no son jueces ni verdugos. Me dice uno de ellos, ah, no, pues usted se va a meter en el río. Digo, no, no, lo que está metido en el río son ustedes. Yo no quedo en ese árbol inmediatamente y donde estaban estos trancados son ellos los que se meten y se trancan y me llevo estos tres individuos y al coronel martes se los mando a Francisco Alberto Camaño que como ya apunté fue un oficial meritorio después de la contienda. A Alicinio Peña Rivera y a Tarito de Calce no podía hacer nada por ellos en la zona. Los hechos de ellos estaban que debían todas las posibilidades de lo que usted pudiera hacer. Los llevé hasta la línea y los señores de ahí para allá ustedes están en libertad. Posteriormente me di cuenta una vez que me acusaron de que yo había soltado y no, 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 no. Estos muchachos, estos señores después salieron del país. Pero hay que recordar una cosa que nosotros no teníamos control del país. Nosotros estábamos estacionados en una zona de la ciudad capital que de ahí no podíamos determinar nada. Ellos salieron bajo la comisión o bajo el permiso por así decirlo del gobierno que presidía el general Antonio Iberi Barrera que es el gobierno contrario al nuestro. Es decir, que a mí no se me puede acusar de que yo lo deje salir y yo solamente lo saqué de la zona y eso fue todo. Elir febles, la cosa como es. Entonces, Fafa, este testimonio, díganos usted qué nos tiene que decir sobre esto y la circunstancia que narró el propio Montezarache en esta conversación con el Archivo General de la Nación. Primero, el camino que no se me puede acusar de que yo lo deje salir y yo solamente lo saqué de la zona y eso fue todo. La cosa como es. Entonces, Fafa, este testimonio, díganos usted qué nos tiene que decir sobre esto y la circunstancia que narró el propio Montezarache en esta conversación con el Archivo General de la Nación. Primero, que si no se me puede acusar la circunstancia de lo que era la circunstancia de la Nación y el primero de los caminos y yo me acusar con más, más, más de los caminos. Fafa, este testimonio de la Nación es el resto y como no nos haces de la Nación que no nos haces de la Nación que no nos haces de la Nación que no nos haces de la Nación de la Nación. Yo quiero escuchar que no estuvo bien. En este momento de que se puede acusar la Nación anterior que la parte de su condición y que si le ha ido a la boca con hijas que la verdad iba a acusar a la Nación y aquí no se siquiera que se siquiera trae una mano y vaya a la presencia de la Nación y va a dar la Nación que se impara a la Nación y va a dar a la Nación y va a dar la Nación cuando se escute la toma de la fortaleza. Él sabía que la toma de la fortaleza se iba a producir sin gran esfuerzo porque había una conciencia de que los detenidos no nos iban a hacer resistencia. Y una muerte de que se iba a hacer resistencia es que aceptaron contarte a él. Ese es el fallo. Y yo insisto en esto porque se ha dicho una mentira de que fue Inder Barrera quien ordinó la muerte de las muchachas siendo bisco gobernador de Puerto Plata y es mentira. En 1970 no era gobernador de Puerto Plata y estaba conspirando ya contra la muerte de Trujillo. Fafa usted tiene la televisión alta usted tiene encendido su televisión y lo tiene alto porque algunos televidentes están reportando escuchar las réplicas yo no lo escucho en estudio pero al parecer la gente si usted tiene su televisión alta le voy a pedir por favor que lo baje porque gracias a toda la gente que nos está alertando la gente es la que cuida esta transmisión hoy está preguntando hasta por ustedes como que ustedes me están boicoteando pero realmente a los de aquí pero no lo que pasa es que hay problemas en la señal señores hoy no es nada Fafa después que usted hizo su declaración cuando yo la entrevisté la semana pasada algunas personas se han sentido molestas yo veía por ejemplo lo que dijo la directora del Museo Memorial de la Resistencia que ella dice Luisa de Peña dice bueno señores los héroes son personas también cometen errores que eso no le quita a Montez Arache su grandeza él fue un hombre destacado en la revolución de abril pero quiero saber su opinión porque incluso lo han acusado a usted han salido muchas cosas usted se ha sentido de alguna manera molestado incómodo impuriado o usted comprende todo eso que se ha dicho hasta ahora oye yo defiendo de lo que estoy convencido y las cosas que digan de mí a mí no me preocupan ni en el fondo como a mucha gente yo cuento una historia nunca he tenido odio ni rencor hacia el nivel de razones personales en el sentido que viví una experiencia lo que me torturaron a mí en las 40 cuando yo salgo del suelo ensuciado y partido por todos los otros que me vieron debajo de una llave a quitarme la sangre y la tierra uno de los dos que me torturó se me acercó y me dijo señor yo no sé cómo usted se llama y por lo tanto yo no tengo nada personal para usted pero entiende este es mi trabajo y cuando yo escuché a estos humildes dos manos esposadas en público y dije un gozazo coño a perder una vez y nunca tuve un rencor contra ni siquiera los verdugos porque siempre entendí que eran un instrumento de dominio entonces yo no tengo lo que me digan yo no me cargo odio ni rencor pero yo sí estoy convencido de lo que fue inicio Fafa es importante comprender la circunstancia histórica en la que se producen los hechos como usted ve al hombre histórico Montezarache yo crecí respetándolo porque tuve la oportunidad incluso de entrevistarle alguna vez y entonces bueno la gente joven de este país que de repente esté escuchando quiere saber aquí se cuenta poco la historia gustaría una valoración histórica del personaje al margen el grupo que comundaba Montezarache de los hombres franas era el equipo más coherente que había entre los militares en plena guerra desempeñó una función muy importante incluso Irio Caposi que era un italiano miembro de los hombres franas en la toma del palacio hecha el 19 de la siguiente de toma del palacio estuvo participando tan directamente que él fue el combatiente que llegó más cerca del palacio y lo mataron frente al palacio con las armas en las palas que es un indicador los hombres ganaron un gran papel pero Monterey ya tenía una visión política esa que expresó que si el 14 de junio que iba a participar en la toma de la fortaleza entraba y iba a fusilar y era verdad yo fui a la cárcel a buscar los asesinos y seguro que mi reacción era liquidarlo absolutamente Monterey que pensó que eso iba a ser rello del movimiento y entonces usó su autoridad la noche anterior para atacarlo ahora esta es una acción pero eso no le quita el mérito de su participación efectiva en la guerra del papel que desempeñó en ella el reconocimiento de que ha sido merecedor pero estamos hablando de un incidente que ocurrió tal como yo lo expreso que no tengo ningún interés para alterar la verdad si evidentemente nos quedamos Fafa Taveras dice Claudio Camaño le dijo que todos él reconoce que Víctor Alicinio Peña Rivera que era un Alicinio Peña Rivera fue el responsable político porque el jefe del servicio de inteligencia en Santiago en la zona donde se cometió el crimen y él era el que estuvo orientando a los asesinos a tal grado que los garrotes con los que mataron a las muchachas fueron sacados de una mata de violeta que estaba cerca de la oficina del servicio de inteligencia de Santiago cortados de esa mata cuatro garrotes que se le entregaron a ellos con los que matan a las piravales y él fue el hombre de eso y era el jefe de todo el conjunto de los asesinos él no participó de una forma directa pero fue al canal para orientar a los que la ejecutaron y dirigirlo bueno Fafa yo le agradezco mucho que usted haya aceptado esta conversación aquí en mi programa gracias a ti y para cualquier cosa que tú creas que yo pueda servirte estoy a tus órdenes se lo agradezco inmensamente gracias a Fafa o sea ya de forma diferida si no tendré que optar por entrevistar a Fafa de nuevo pero yo espero que se escuche bien y bueno nada rompemos todos los contratiempos todavía estamos en medio de esta situación que no es de plena normalidad cada día estoy intentando integrar más a los visitantes a los entrevistados aquí en el estudio es algo que tengo proyectado y agradezco siempre a la gente que es la que ha permitido que este programa sea si no fuera por la gente este programa no fuera de hecho yo estaría en el seibo de vuelta si es así nos vemos mañana cuando sean las 11 de la mañana yo deseo que ustedes pasen un feliz día así que hasta mañana nos vemos en el próximo video Amén.